Y persiste el peligro porque ahora maneja la pelota Iván Juárez, el toque para Carrera, este es Carrera, centro de Carrera, la pelota quedó para Juárez, le va a pegar al arco, prefiere tocar con Fisore, ahora sí al arco, gol, 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 de Atlético de Rafaela, le gustó y le pegó, matía a Fisore, otro pibe surgido de las canteras de la crema, le da la alegría en esta tarde Atlético de Rafaela.